El feirense donde milita el mexicano Antonio Briseño perdió 1-0 ante el Sporting de Lisboa en calidad de visitante. Con este resultado, se acabó la racha invicta del equipo del mexicano que acumulaba tres partidos sin conocer la derrota registrando dos victorias y un empate. En un partido muy trabado desde el inicio del cotejo, el Sporting sacó los tres puntos en los últimos minutos del juego gracias a una anotación de Jovane Cabral al minuto 88 que definió el partido. Briseño inició de titular, siendo este su cuarto partido en la campaña que ha arrancado de esta manera. A pesar de la derrota, el feirense se mantiene en la cuarta posición de la Liga Portuguesa producto de dos victorias, un empate y una derrota. Antonio Briseño se ha convertido en un pilar de la zona baja del cuadro portugués en el cual milita desde hace dos años. El feirense recibirá al Nacional en la próxima jornada de la Liga nos mientras que el Sporting visitará al Braga. Más noticias en MSN en el Ayun, el consejero del pollo Briseño. Video de medio tiempo. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video. Siguiente duelo de felinos con el FIFA León. Vs Pumas. Les traemos nuestra simulación con el FIFA del partido de León contra Pumas de la jornada 8. Hoy veremos si le atinamos a lo que sucederá este sábado. Medio tiempo. Para Eric Gutiérrez es un sueño cumplido llegar al PSV. El Guti será compañero del chuglazano a quien conoce desde hace años y ahora jugarán la Champions League. Medio tiempo. José Hernández sabe que ante Tigres deberán de sacar la casta. Tres bajas importantes tendrán los zorros que buscarán su primera victoria de la apertura. 2018. Medio tiempo. Un cancelar 001 a 30. Configuración desactivado HDHQS del Ayun. El consejero del pollo Briseño. El ayun. El consejero del pollo Briseño. Medio tiempo. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tweetear. Compartir. Correo. Que mirar. Próximamente duelo de felinos con el FIFA León. Vs Pumas. Medio tiempo. 3.14. Para Eric Gutiérrez es un sueño cumplido llegar al PSV. Medio tiempo. 1.53. José Hernández sabe que ante Tigres deberán de sacar la casta. Medio tiempo. 0.49. La convocatoria es de la FMF. No del Tuca. Miguel Herrera. Medio tiempo. 1.3. Duelo entre felinos de la Liga. 1010. Con la puesta en caliente. MX. Medio tiempo. 4.11. Gael Sandoval quiere demostrar su capacidad en Chivas. Medio tiempo. 2.53. Juegos Hardcore. P.2. Medio tiempo. 4.28. La celebración del día en el FIFA. 18. Con el prof. Ortizla. X. Medio tiempo. 0.26. Cuando sea de tele. Copiaré un poco a Caixina. Pablo Aguilar. Medio tiempo. 1.59. Me sentí más fuera del equipo que adentró. Cristante. Medio tiempo. 1.9. Para Cardoso. Chivas no está en el lugar que merece. Medio tiempo. 1.51. La derrota no nos gusta. No es algo que nos haga bien. Caute. Medio tiempo. 0.56. Tigres. Apoyará a Tuca. Si decide mantenerse en el tri. Medio tiempo. 1.8. Sin cara. Estará presente en la Expo. Museo Lucha Libre. 2018. Medio tiempo. 3.55. Te traemos el equipo de la semana en FIFA. 18. Medio tiempo. 1.44. El prof. Ortiz nos trae la Caute Miña para el FIFA. 18. Medio tiempo. 0.28. Siguiente. 18. Medio tiempo.